Cuba Información Dos famosos actores estadounidenses que acaban de estrenar película han realizado declaraciones acerca de Cuba. Sean Penn, que promociona su film The Gunman, aseguraba a un medio norteamericano que el llamado embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, en la práctica es un bloqueo y lo calificaba como una medida arcaica. Destacaba las consecuencias positivas de la revolución cubana como la alfabetización y consideraba que una hipotética normalización de relaciones entre ambos países no solo traerá cambios fascinantes a la isla, sino que Cuba también enriquecerá culturalmente a Estados Unidos. Andy García, que presenta estos días su película Enamorarse, se mostraba por el contrario muy enfadado con el supuesto final del bloqueo y el acercamiento del gobierno de Barack Obama a la Cuba castrista, leemos en el diario Faro de Vigo. Cualquier ayuda que se le da a Cuba en realidad se le está dando al gobierno cubano, es decir, al régimen castrista, y a su represión, aseguraba. Y negaba incluso la propia existencia del bloqueo. Eso del embargo es un cuento, aseguraba al diario El País. El embargo que tiene que levantar el gobierno cubano es el embargo a los derechos humanos, que tanto les falta al pueblo cubano. Añadía. Pero, ¿en qué medios creen que han aparecido las declaraciones de cada uno de estos actores? ¿Cuántas personas han podido leerlas, por tanto, en cada caso? Analicemos la gran prensa española. Los tres mayores diarios en tirada publican una entrevista cada uno a Andy García. En Las Tres, el motivo de la entrevista es el estreno de su última película. Sin embargo, en Las Tres, el titular no hace referencia a ella, sino a la opinión pública del actor sobre Cuba, país en el que, por cierto, no está ambientada dicha película. Andy García. Lo que tiene que cambiar en Cuba es el embargo castrista de derechos humanos. Es el titular de ABC. Andy García y su amada Cuba titula al país. Andy García. Estados Unidos perpetúa a los Castro en cabeza del mundo. Por contra, ninguno de estos tres grandes diarios se interesa por las declaraciones críticas con la política de Estados Unidos, pero en absoluto militantes con la causa cubana del actor Sean Penn. Ni uno solo de ellos. El tratamiento en todas las entrevistas a Andy García es además de una más que empalagosa amabilidad. Algo chocante cuando este actor, cuya familia abandonó Cuba al caer la dictadura de Fulgencio Batista, defiende las posturas de la extrema derecha de Miami. Es miembro honorífico de la Brigada 2506, formada por mercenarios que trataron de invadir Cuba por Bahía de Cochinos. Y ha participado en acciones políticas tan lamentables como el apoyo al secuestro del niño cubano Elían González en 1999. La ideología de Andy García se hace evidente en la única película de ficción que ha dirigido, La ciudad perdida. Un canto nostálgico a la sociedad burguesa de la Cuba de Batista, en la que el Che Guevara es un brutal asesino y de donde desaparecen las familias hambrientas, los niños de la calle, el campesinado sin tierra o los millones de personas analfabetas de la Cuba de antes de la revolución. La agencia española EFE, en otra entrevista reproducida por varios diarios, describe esta película como un drama familiar sobre el exilio cubano inspirado en la propia historia familiar de Andy García. Efectivamente, es una película que recoge la visión social y política y los conceptos de justicia y de libertad de una familia burguesa cubana de la época, como la de Andy García, propietaria de una importante industria de perfumes en La Habana. Pero en absoluto la visión de la población campesina cubana de entonces mayoritaria en el país, que más del 47% era analfabeta, más del 50% no podía enviar a sus hijas e hijos a la escuela o más del 85% carecía de agua corriente en sus precarias viviendas. Esa es, al parecer, la Cuba de la libertad con la que sueñan extremistas cubanoamericanos como el actor Andy García de la mano de entrevistadores amables.